El accidente vehicular, en el que una pequeña de 6 años de edad murió de forma casi instantánea, cobró su segunda víctima. Se trata de la abuela de la menor, quien a pesar de que fue hospitalizada, no resistió la gravedad de las lesiones. Hoy se sabe que el conductor de la camioneta involucrada en la colisión con una bicicleta en San Diego Coachayotla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, al parecer, se dedicaría a la venta o construcción de estructuras metálicas. Hasta ayer por la tarde noche, los deudos se encontraban a la espera de que los cuerpos de las hoyoxisas les fueran entregados para velarlos y darles cristiana sepultura. Trascendió que la familia recibió el apoyo de participación social para los gastos funerarios ante esta tragedia. En tanto, uno de los vídeos captados por las cámaras de vigilancia que se ubican en la zona, revela que el vehículo que colisionó a las víctimas, cuenta con perfiles de acero para la transportación de estructuras metálicas que incluso son los que golpean en la cabeza a la pequeña Daya Yellen, provocándole exposición de masa encefálica, virales y el meme dorado es para aquí los mejores de los Oscar. Lo anterior, debido a que la menor viajaba parada sobre el cuadro, entre su abuelo y su abuela, es decir, en medio de la bicicleta azul colisionada por la camioneta blanca, cuyo operador escapó de la zona. Pese a las lesiones, los golpes y el dolor, según lo que se observa en el vídeo, la abuela de la menor todavía intentó levantarse para correr auxilio de su nieta y su esposo. Sin embargo, las heridas no le permitieron continuar quedando tirada en la cinta asfáltica, al igual que su cónyuge, el cual únicamente salió con algunas contusiones que no ameritaron traslado a un hospital. Si bien, la grabación exhibe la falta de precaución por parte de quien manejaba la bicicleta. Al momento de cruzar la carretera Federal México-Puebla entre las calles 17 Norte y Tlahuapán, también se muestra la velocidad con la que conducía la persona a bordo de la camioneta Nissan, quien incluso no pudo detenerse ante la presencia de las hoyoxisas y el quincuagenario. Los hechos como oportunamente se dio a conocer, los hechos se registraron la mañana del domingo pasado en la citada Vialidad, donde Mario N., de 51 años, intentó cruzar la carretera a bordo de una bicicleta en la que viajaba con su esposa Carmen N., de 47 y su nieta Daya Yellen, de 6 años de edad, hoy muertas. Tras haber sido chocados por una camioneta blanca, a la menor y los dos adultos. Salieron eyectados, resultando con diversas lesiones. Aunque testigos del accidente intentaron ayudar a las víctimas, ya nada pudieron hacer por la pequeña, quien murió en el sitio. No obstante, la abuela de Daya Yellen fue llevada con vida al hospital. De traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud, donde más tarde se informó su deceso. En tanto, el conductor de la camioneta, al observar la dimensión del accidente, huyó de la zona, sin que al momento se conozca su paradero. Lee más del Sol de Puebla W. Estado Virales. ¡Suscríbete al canal!